Hoy os mostramos lugares bonitos e interesantes para disfrutarlo este verano, ya que hace tan solo un mes que se ha abierto, pero es una propuesta diferente a lo que nos ofrece a lo mejor en otros lugares de Puerto Banu. Bueno, pues aquí en pleno centro estamos, bueno, conociendo también el arte, porque bueno, se llama fusión, pero también tiene que ver con el arte, porque nuestra querida amiga, que siempre pues nos llama cuando expone sus cuadros, bueno, pues aquí los tiene, tiene dos obras, a cual más bonita, a mí me ha encantado la novia, pero este cuadro de torero, que ya no lo va a definir ahora, también es divertidísimo, como ella, como ella. Aquí tenemos al artista. Hola Pepe y Elena, gracias por venir, de verdad, me encanta veros y me encanta que vengas a ver este nuevo, este baloncesto, o sea, Fusion Lounge, que es de unos amigos míos, muy queridos, de hace muchos años, y es un restaurante que seguro, restaurante con música en vivo, que va a tener con bailarinas también marroquíes, y baile, o sea, baile y todo, o sea, que va a ser una cosa, algo que no se ve aquí. Claro, es verdad, esto es una cosa totalmente nueva, ¿no? Y hemos visto la decoración, es preciosa, y aquí tus cuadros me pegan fenomenal, o sea, que es que aquí dicen los cuadros aquí del artista. Bueno, es una mezcla un poco clara, difícil de traer algo, pero yo tenía este cuadro que tenemos en el fondo, que se llama el torero, mujer y hombre, que se puede ver que es mitad, mujer y mitad hombre, pero los colores incluso estaban como hechos para este sitio. Y luego la novia, bueno, pues que la novia soy yo, pero bueno, todavía no me he casado, ni sé si me voy a casar. Pero bueno, tú ya lo has visto y lo has reflejado en este cuadro, que está... Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Bueno, luego nos presentará la propietaria, nos hemos presentado al hijo, que además es tenista y todo, ¿no? Sí, un tenista fantástico. Lo que pasa es que ahora le entuvo un poco la cosa de que, bueno, quería abrir algo, y bueno, pues ha abierto esto, sigue jugando, pero no tan intensivamente como antes, pero bueno, que esto andará, esto era su sueño. Bueno, ¿y cómo vas con él? Bueno, aquí vemos tú, hacía mucho tiempo que no te veíamos, y yo quería conocer algo más de tu pintura, has estado también pintando para exponer en más sitios, ¿qué nos puedes adelantar en un futuro? Pues a partir de la semana que viene voy a estar en Torres de Andalucía, en La Campana, en un restaurante que se llama Noelias, y voy a traer una obra, no es muy grande el sitio, pero bueno, suficiente para ver algo nuevo y algo antiguo, que siempre hay obras que hay que ver el lugar donde los pones, así que voy a estar ahí, y tengo pensado, claro, estamos barajando la idea de abrir una galería, entonces eso va a ser ya palabras mayores, pero bueno, esperamos que salga. Ya lo montaremos a la tele, a todos nuestros espectadores, y te seguiremos siguiendo, que está genial, ya hemos visto que bueno, que no pasan los años por ti, aunque me ha dado mucha alegría verte, y ahora en breve, cuando vengan los propietarios, lo entrevistamos para que nos hablen del concepto ya de la gastronomía y de todo lo demás de esta fusión, ¿te parece? Perfecto, es lo suyo, ellos son lo suyo para hablar de la comida que es estupenda. Bueno, gracias por traernos este sitio tan bonito, y vamos a disfrutar de este espacio, gracias. Muy bien, bienvenidos, me encanta veros, y gracias. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Fusion Land, que es un sitio que habéis visto que es precioso, una decoración extraordinaria, y vamos a hablar con ellos, que van a ser los responsables, como los directores, gerentes, marketing, todo de Fusion, ¿no? Aquí vamos a conocer todo, ¿no? Bueno, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes, y bienvenidos a Fusion Land, bueno, tenemos un tipo de música. ¿Vais a tener música normalmente cada día o no? Casi todos los días tenemos música en vivo. Diferente, ¿no? Diferente. Pero esto, por ejemplo, tiene una decoración muy árabe, ¿no? Muy... Bueno, árabe y también moderno. Y la gastronomía, ¿cómo está enfocada? También está, ¿cómo la definiríais? Mediterránea, fusión con el árabe, internacional, ¿cómo es la...? Internacional, todos, hasta la comida que tenemos internacional, todo el tipo de comida árabe, no hablamos de Casablanca, ni de Arabia Saudí, de Ques, de todo tipo de comida tenemos, y también el estilo que hacemos de decoración medio árabe, medio europea, esto para hacer una mezcla. Por ejemplo, ¿qué platos hay en la carta? Por ejemplo, que hay cuscú, no sé, pastilla. Tajín también, ¿qué más hay? Por ahí de todo que sea árabe. De todo, de todo, de todo es árabe, comida árabe, tajín, ternera, cordero, carne picada, hay un plato ahí, sí, misgril, tiene chuletillas de cordero, pollo y kefta. Kefta es un... se llama carne picada árabe. Huele, huele fenomenal, ¿eh? También tenemos kappa, hummus, esto de... la comida lebanés que la mayoría de restaurantes tiene ahí, y también nosotros tenemos... con la cocina, la cocinera que tenemos hace todos, hace todo el tipo de... ¿Caida? ¿Caida? Sí. Que la vamos a conocer también, a ver si nos da alguna receta. Bueno, pero lo ideal es venir aquí a disfrutarla y a comerla aquí en Puerto Banús, en este sitio tan increíble. ¿Qué horario de apertura vais a tener? ¿Hay almuerzo y cenas? Abrimos a la una de la tarde durante el día para tener almuerzo y cena. Tenemos cocina hasta las doce y media, una, por ahí, pero cerramos a las dos, fines de semana a las tres. Claro, porque luego aquí vemos un cuadro, ¿eh? Que vemos la chicha, que también es otro trastivo más, ¿no? Para sentarse en la terraza. Tenemos la última chicha que sale ahora aquí, las chichas que tenemos aquí de fibra óptica, algo nuevo para local, porque nosotros, como decoración, todo bueno, también las chichas y todo es nuevo, todo la cosa que... Está muy de moda, ¿no? En todo sitio así, que sea bonito, que tenga un prestigio, tiene la chicha, porque la gente la demanda, ¿no? Pero no solamente ahora, de toda la nacionalidad. Claro, claro que sí. ¿Y hasta un mes qué abristeis? Menos, hace dieciocho días, un poco más de dos semanas. ¿Y quién son los que más vienen? ¿Qué tipo de públicos es el que tenéis? Árabes. Árabes, ingleses también. Árabes, ingleses también. Para nosotros, tú sabes, la comida árabe le gusta a todo el mundo. Bueno, yo creo que va a tener todo un éxito, porque es una cosa, un concepto diferente, y además que ya hemos visto pasar algunos platos y que tienen muy buena pinta. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena a las salsas también, ¿no? Bien, todo, todo muy bueno. Y tenemos también bailarina, vine un fin de semana, tres días a la semana. Tenemos que venir un fin de semana. Viene ahora la bailarina, va a grabar la obra, ahora va a venir la bailarina. Bueno, aquí que tenemos la cocinera, que además es amiga, es Aya, que tiene unas manos, cocina genial. Ya hemos visto pasar los platos con muy buena pinta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Contenta de trabajar en fusión? Sí, sí, familia. Se restaura igual de familia, se restaura, tú sabes, cocinar de árabe, cocinar marroquí, internacional. ¿De todo? Este, la casa familiar. ¿Cuál sería el plato estrella de Función Lang? ¿Cuál creéis que es el plato estrella? Para mí, el mejor plato, pastela, couscous, hay muchos platos de marroquí, carne con cervelas, el mejor plato de marroquí hay couscous, pastela, cordero, hay muchas cosas buenas. Bueno, la verdad es que la cocina árabe, marroquí, es una cocina muy trabajada, muy elaborada y sobre todo que la haces con mucho cariño, que es lo importante, ¿no? Sí, tengo mucho cariño, de mucha paciencia, mucho de todo para salir comida muy buena. Pues enhorabuena, felicidades por tu cocina. Y a vosotros también, gracias. Gracias, muchísimas gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!